con la inquieta típica no quiero problemas ni tampoco leo con la mujer ramera, el tiguero es mío con la mujer ramera, el tiguero es mío el tiguero es mío, con la mujer ramera yo no quiero problemas no mi tiquito me lo dice algo, buen amiguito me lo dice algo, buen amiguito que no pasa vergüenza con su tiguerito no pasa vergüenza con su tiguerito con su tiguerito no pasa vergüenza y llegó, y le llama, y le llama entra, entra, pero sin duda ¡Vamos! 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 ¡Sí! Música Que toca la inquieta, que soy tiguerito Que toca la inquieta, que toca la inquieta Que soy tiguerito Música 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 ¡Liberito! 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 Nos va a gozar, nos va a beber Nos va a gozar Nos va a gozar Nos va a beber Nos va a gozar Ya, 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 ya ¡Arriba el topón! ¡Destruye a los rojos! ¡Destruye a los rojos!